Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio lleve yo tu amor Donde haya injuria tu perdón Señor Donde haya duda fe en ti Maestro ayúdame a nunca buscar Ser consolado si no consolar Ser entendido si no entender Ser amado si no yo amar Hazme un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza por doquier Donde haya oscuridad lleve tu luz Donde haya pena tu gozo Señor Maestro ayúdame a nunca buscar Ser consolado si no consolar Ser entendido si no entender Ser amado si no yo amar Hazme un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza por doquier Donde haya oscuridad lleve tu luz Donde haya pena tu gozo Señor Maestro ayúdame a nunca buscar Maestro ayúdame a nunca buscar El ser consolado si no consolar Ser entendido si no entender Ser entendido si no entender Ser amado si no yo amar Hazme un instrumento de tu paz Hazme un instrumento de tu paz Hazme un instrumento de tu paz